Quien despierte seguro en su casa, sano en su cuerpo y con comida para el día, es como si se le hubiera dado el mundo entero. Sohan Allah, Dios es perfecto. Y con esta narración que nos enseñó nuestro amado profeta Muhammad, la paz ya con él, aprendemos que debemos ser agradecidos siquiera con lo que tenemos ese día. Nunca nos enseñó a tener asegurada la comida del mes, sino la comida del día. ¿Se acuerdan de esta otra narración en donde dice que las aves salen hambrientas por la mañana y después de salir y buscar su sustento regresan con la barriga llena por la tarde? ¿Y que Allah es el sustentador de todas las cosas? Pues Alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea. Esa es exactamente la motivación con la que deberíamos tener, despertar todos los días y pensar gracias a Dios porque tengo para comer hoy, gracias a Dios porque tengo un lugar donde dormir, gracias a Dios porque estoy vivo, porque no estoy en el hospital. Todos, todos estamos en este camino con dificultades, todos estamos a punto de morir, todos perdemos a alguien, todos tenemos problemas de salud en algún momento, todos tenemos momentos de carencia y momentos de holgura y Allah, Dios Todopoderoso, nuestro Creador nos dice que seamos agradecidos y que demos caridad en la holgura y en la estrechez. Es decir que cuando tenemos mucho debemos ser muy agradecidos, también nos dice Allah, recuérdenme que yo los recordaré. Entonces debemos recordar a Allah, a Dios, nuestro Creador, en los momentos en los que tenemos mucho, en los que tenemos salud, en los que nos va muy bien, Alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea. Y en esos momentos debemos dar caridad y dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y cuando estamos en el otro momento, cuando sufrimos una pérdida, también debemos ser agradecidos con Allah por todo lo que nos dio. Y cuando estamos enfermos, también debemos ser agradecidos, porque es cuando estamos enfermos cuando nos damos cuenta del valor de la salud. Y qué tal cuando no tenemos dónde vivir, es cuando también debemos estar agradecidos, porque en algún momento lo tuvimos. Y esforzarnos y encontrar ese lugar que Allah, Dios Todopoderoso, va a favorecer para nosotros. Y cuando perdemos a alguien, Alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea, porque todos perdemos a alguien y porque todos venimos a este mundo. ¿De dónde venimos? De nuestro Creador. ¿Y a dónde volveremos? A nuestro Creador. Y cuando perdemos a alguien, sabemos que regresó Allah, a Dios Todopoderoso, a nuestro Creador. Todos tenemos una fecha de caducidad. Exactamente, ¿cuándo? Nadie lo sabe. Nadie sabe con qué familia le va a tocar nacer. Eso es algo que no elegimos. Dios elige por nosotros. Nadie sabe cuándo vamos a morir. No lo sabemos. Dios elige por nosotros. Entonces debemos estar agradecidos por lo que tenemos. Allah fue quien nos eligió a esa familia, a esa madre, a esos hijos, a ese padre, a esa familia en general. Allah fue quien nos eligió a nuestra familia. Allah es quien nos provee todos los días. Allah hemos de volver cuando nos vayamos de este mundo. Y debemos ser agradecidos en todo momento. Y debemos confiar en Dios y ser agradecidos aún en la mayor dificultad. Y eso no significa que estés alegre y brinques y sonrías cuando hay dificultad. No. Significa que sigues confiando en Dios. Y Allah, Dios mío, esto me cuesta trabajo. Es muy difícil para mí. Me duele mi corazón. Tengo mucho sufrimiento. Pero confío en ti. Confío en que esta decisión que tomaste para mí, que yo pienso que no me favorece. Yo sé que tú eres el creador y eres el más sabio. Yo sé que tú todo lo conoces, todo lo sabes, todo lo ves. Yo confío en ti. Y sé que todo lo que haces, lo haces por mi beneficio. Y aunque yo no pueda ver el bien en esa acción, yo sé y confío en ti. Confío en ti que esto de alguna manera en esta vida o en la otra va a ser algo bueno para mí. Tal vez no lo veo. No veo dónde está el bien, pero aún así yo confío en ti. Y en cada sufrimiento, en cada dificultad, pero sobre todo, mis niñas hermosas, en cada buen momento, cuando tengamos paz, alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea, es cuando debemos dar más. Y cuando estamos en estrechez y no tenemos dinero, también debemos de dar. Porque queremos salir de esa situación. Porque Allah, Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nos enseñó que eso debemos hacer. Debemos ser agradecidos y debemos dar caridad. Dar caridad es una forma en la que expiamos, en la que desaparecen nuestras malas acciones de nuestro libro. Ayudamos a los demás. Nos ayuda también a salir de nuestro ensimismamiento. De esa forma en la que sufrimos y sufrimos y solo pensamos en lo mucho que sufrimos. Cuando dedicamos nuestro tiempo a buscar a quién ayudar, entonces nos damos cuenta también del sufrimiento de los otros. Cuando nosotros damos una caridad y ayudamos a alguien, nuestras malas acciones se desvanecen y se borran de nuestro libro. Y es más probable que podamos salir adelante de nuestra mala situación cuando somos agradecidos y damos caridad. Y ese es el ejercicio que quiero que hagamos el día de hoy, mis niñas hermosas. Si tenemos salud, gracias a Dios. Si estamos en ese momento en el que no tenemos salud, gracias a Dios. Allah, Dios Todopoderoso, yo confío en ti. Tenemos alimento para el día, gracias a Dios. Alabado sea. Y si no tenemos alimento, ¿se acuerdan? El profeta Muhammad, la pasada con él, preguntaba en su casa al amanecer. ¿Hay comida? Y se le decían que no, decían, ok, estoy ayunando. Y si había comida, entonces comía. Y esa es la actitud con la que nos ha enseñado que debemos enfrentar nuestro día a día. Alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea. Haz una lista de las cosas buenas que tienes. Y haz esa lista mental todas las mañanas. Que esa sea tu motivación. Todos los días despierta. Bismillah, en el nombre de Dios, alhamdulillah, gracias a Dios, alabado sea. Esa es la actitud que debemos tener como creyentes. Tener fe y ser agradecidos sin confiar en Dios en todo momento y en toda situación. Muchas gracias por escucharme, mis niñas hermosas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz, las bendiciones. De Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes.